Está un Rizaladense Tomás Orozco Trujillo de Rizalda. Vamos a ver qué pasa con el Rizaladense. Primero para Juan Camilo Villanizar de Bogotá. El bogotano que está llegando sobre los mundículos. Va a aparecer el peralte. No tiene problema. Entra sobre el peralte. Llega el peralte. Ha ganado la cuerda. Viene para pasar número 63. Es el número distintivo. Juan Camilo Villanizar de Bogotá. Va a ganar sobre los últimos 30 metros. A ver si en el sprint final. En el demarraje final. 63. Juan Villanizar pasa la carrera de Bogotá. La medalla de oro Juan Camilo Villanizar de Bogotá. Medalla de plata Andrés Santiago Alvarado de Cundinamarca. Y medalla de bronce Juan Alejandro Collazo del Cauca.